¡Latinos Media presenta! ¿Qué tal amigos de Amanecer Latino? Yo soy Ernesto Rubí, hoy acompañado de mi querida amiga Liz Flores en este programa que será muy especial, tenemos mucho que contarle, ¿no Liz? Claro que sí, hoy vamos a tener recetas de comida, vamos a tener entretenimiento y muchas sorpresas más, solamente aquí, ya lo saben. Por supuesto, mucha lucha libre, no se lo pierdan. Amanecer Latino Amigos de Amanecer Latino, yo soy Ernesto Rubí, continuamos. En esta función de espectáculo, en el Florentine Gardens, en la Ciudad del Monte, hoy, con otro histórico de la lucha libre mexicana, el Negro Navarro. Negro, gracias por la entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias Ernesto, y estoy muy contento de estar en esta hermosa ciudad, y lo que tú me gusta es preguntar a tus órdenes. Negro, una trayectoria impresionante en el Pancracio Mexicano, uno de los grandes ídolos del encordado. Pero, caray, ¿qué hace un tipo como tú, viniendo a Los Ángeles a enseñar y a mostrar toda tu calidad? Bueno, muchísimas gracias por los elogios, creo que me quedan un poquito grandes. Pues simplemente es algo que he aprendido a paso de los años, llevo ya 45 años como luchador profesional, toda mi vida me he dedicado a la lucha, y lo único que sé hacer es esto, y es lo menos que puedo yo brindarle a la gente, y tratar de rescatar lo que se está perdiendo, que es la lucha ras de lona. Mucha gente se acuerda del santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras, de Canek, pero el Negro Navarro es uno de los luchadores que no están enmascarados, que son impresionantes en su calidad, negro. Bueno, un ícono de la lucha libre, Blue Demon Jr. hoy en el Florentine Gardens. Blue Demon, una función más en Los Ángeles, y la afición responde. Pues yo creo que la gente es conocedora y sabe cuando hacen bien las programaciones, y bueno, el resultado es este. Dime, Blue Demon, a veces de repente la gente cree que ustedes vienen como a pasear, pero en realidad vienen a demostrar todos sus conocimientos arriba del ring. Bueno, si supiera la gente desde dónde vengo, yo hace cuatro días estaba en Barcelona, y bueno, llegando de Barcelona, trabajé inmediatamente en San Diego, ayer en San José, hoy aquí, y bueno, llevo casi 15, 20 días de gira, no es sencillo, y pues a veces venimos ya con el cuerpo ya muy agotado, pero bueno, a darle el 100% siempre. Demon, aquí en Los Ángeles y en Estados Unidos en general, y nuestras cámaras son testigos de ello, hay muchos mexicanos que viven, trabajan y sufren diferentes situaciones. Ustedes vienen a darle un poquito de alegría, ¿cuál es el mensaje para ellos? Pues que siempre saquen los luchón, que siempre sigan adelante, y que día a día, pues no se dejen vencer por las adversidades, siempre saquen los luchón, los latinos, los mexicanos, siempre vamos adelante. Blue Demon, por final, un saludo a Amanecer Latino en Azteca América. A todos mis amigos de Amanecer Latino en Azteca América, un fuerte abrazo. Gracias, Blue Demon. Hasta luego. Ya hemos visto todo el color de la lucha libre, ahora, ¿qué les parece si pasamos a algo más serio? En el Minuto con Don Jesús. No se podía trasladar tan fácilmente a una superestrella, y ahora, pues, los aviones, los medios terrestres, los aéreos, los navieros, entonces, están súper dotados esas máquinas que pueden llegar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, trasladan a esas superestrellas a otros lugares. Entonces, eso ayuda mucho también, porque por toda vía, ¿verdad? Sea la que sea, de transporte, llegan a esta ciudad los grandes jugadores, las grandes superestrellas, y que son los que atraen todo directamente a este pueblo. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, su amiga Liz Flores, aquí en Casa Grande Furniture, donde, si usted no tiene crédito, no se preocupe, aquí les van a atender como usted se lo merece. Ven ya a Casa Grande Furniture, al 7110 McKinley Avenue, en Los Ángeles. Teléfono 323-541-9838-323-541-9838. Recuerda nuestra dirección, 7110 McKinley Avenue, Los Ángeles. Encuentra los muebles para tu hogar a un superprecio. Casa Grande Furniture. Sopás, recámaras, comedores, reclinables, todo esto y más, puedes encontrar en Casa Grande Furniture. Visítanos de inmediato y descubre todas nuestras ofertas. Nuestra dirección está en pantalla. Recuerda nuestro teléfono, 323-541-9838-323-541-9838. Llama a Casa Grande Furniture, al teléfono de las ofertas. 323-541-9838-323-541-9838. Ven con nosotros, contamos con financiamiento para todo tipo de crédito. Aquí, todos califican. Somos fabricantes de los mejores muebles en el sur de California. Ven de inmediato y pregunta, ¿cómo obtener hasta 36 meses sin intereses? Contamos con sistema de apartado. Casa Grande Furniture, la casa de las grandes ofertas. Nuestra dirección y teléfono aparecen ahora mismo en su pantalla. Los esperamos. ¿Qué tal amigos? Los invito a que continúen con nosotros porque esto se va a poner muy bueno. Amigos, seguimos en Amanecer Latino y esta vez nos encontramos con el especialista en la instalación de toda clase de vidrios polarizados, señor Manuel, Mr. Glass Martínez. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que no mucha gente sabe. Se trata de cómo instalar de manera correcta un vidrio. ¿No es así, Mr. Glass? Así es, Gaby. Les vamos a mostrar cómo podemos decirles y mostrarles la mejor forma de instalar un vidrio para un carro. ¿Y cuál es la garantía que ofrece usted a sus clientes cuando vienen a The Glass Shop? La garantía que les ofrecemos es indudablemente la mano de obra. Nosotros seguimos procedimientos como poner y quitar un vidrio. Y claro, la calidad de producto que ponemos, que es lo mejor. Amigos, ¿ya no escucharon? Si tiene cualquier problema relacionado con su auto o con los vidrios de tu vehículo, la mejor opción es Mr. Glass Martínez. Por donde lo mires. Amanecer Latino, Amanecer, Amanecer Latino. Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a Amanecer Latino en este gran especial de Lucha Libre. Juega y pierde. Enamora y fracasa. Infidelidad de pareja. Vecinos envidiosos. Problemas paranormales. Rebeldes y desconocidos. La respuesta está en nuestras manos. Porque tenemos lo que usted requiere para una vida mejor llena de éxito. A través de los tiempos, nuestra organización ha ayudado a un número infinito de personas que después de estar en un interrogante, obtuvieron una respuesta positiva. Gracias a su ayuda, todos en mi familia estamos muy bien. La mejor solución a tus problemas. Mil gracias, porque con su ayuda mi negocio ha prosperado. No sufra en silencio. Comunícate con nuestros profesionales que están al servicio de usted. Es la hora de obtener una consulta para que toda su vida cambie. Gozamos de mucho amor y prosperidad. Visítanos, porque de esta manera estamos a su disposición para ayudarlos y sacarlos de la oscuridad. Llama ya. Mi auto significa todo para mí. Gracias a sus amigos que realmente ellos me ayudaron a comprar el auto aún sin tener licencia. Cuando yo tengo relación con personas que son honestos, me siento muy cómodo, me siento que soy tratado bien. El día de mi boda fue una de las fechas más felices de mi vida. Comprar un auto también fue una decisión importante. Como en toda relación, lo que más valoro es la honestidad y ellos me hablaron claro. Hola amigos, qué ricos son los antojitos mexicanos, ¿verdad? Sobre todo si se preparan con la receta original de nuestra tierra. ¿Quién no conoce los famosos tacos al vapor estilo México? Es una tortillita bañada en chile rojo con ingredientes tan latinos como lo son el chicharrón, la papa y el frijol. Los originales tacos de canasta con el sabor auténtico mexicano es la mejor opción para nuestras fiestas, celebraciones o cualquier tipo de eventos. Si nos invitas, ahí estará el mejor sabor con ingredientes de la más alta calidad, pero sobre todo respetando la receta original de nuestros estados. Los originales tacos de canasta con el auténtico sabor mexicano. A nosotros en Amanecer Latino nos encantan las sorpresas, así es que, ¿qué les parece si nos vamos a unas ofertas de nuestros patrocinadores? ¿Nos pudieras decir un poquito acerca de lo que tú haces aquí en The Clash Shop? Sí, mira, soy instalador de sistemas de sonido y de equipo para cualquier vehículo. Vemos aquí que Brianna tiene algo en sus manos, ¿nos pudieras explicar qué es esa caja y para qué sirve? Sí, mira, es un radio que tiene entrada de UCB y tiene control remoto. Es para cualquier vehículo y si ya se te descompuso tu radio, este es para eso. Y para nuestros amigos que nos están viendo, ¿tienes algún tipo de especial para este fin de semana? Claro Liz, mira, es el de equipo. Si usted es la persona que compra el equipo, la instalación es gratis. Ya escucharon bien, si usted compra el equipo es completamente gratis, mencionando su programa Amanecer Latino. ¿Y tienes algún otro tipo de especiales aparte de lo que ya nos dijiste para nuestros amigos que nos están viendo? Claro, hay un sistema de UCB que está ahorita de moda y es la instalación muy fácil. A mí con tanto ejercicio, ya me dio hambre. Así que ¿qué les parece si nos vamos a la cocina de Daniela? Y para comenzar esta semana arrancamos con un delicioso aperitivo salvavidas. Es de un delicioso sabor por si te llegan estas inesperadas visitas. Y estos son los ingredientes, seguramente tú los tienes en tu refrigerador. A continuación tenemos los olivos negros, chile de campana de color verde, chile de campana color rojo para que nos dé un bonito color. Tenemos perejil fresco, bien picadito para que nos quede nuestro platillo muy delicioso y de muy buena presentación. Tenemos sal y pimienta al gusto. Y nuestro ingrediente estrella, cualquier tipo de pan baguette que les haya quedado de un día antes. A continuación también tenemos nuestro queso crema, unas gotitas de limón y a continuación esta es la preparación. Para empezar vamos a poner nuestro pan recién cortadito. Les voy a decir que lo pueden cortar un poquito, esgadito para que la presentación se vea más bonita. Y lo vamos a poner en el horno a 350 grados que les quede un color como un cafecito doradito. Para que quede también muy doradito y les va a dar, o sea, van a tener textura, van a tener color y sobre todo sabor. Rápidamente, mientras nosotros tenemos nuestro pan en el horno, vamos a mezclar los ingredientes. Nuestros olivos negros, nuestro chile verde y rojo, nuestro perejil, sal y pimienta al gusto, un poquito de aceite de olivo y unas gotitas de limón que le va a realzar demasiado el sabor a nuestro platillo de hoy. Vamos a mezclar, vamos a mezclar muy bien mezcladito para que el limón quede en todos nuestros vegetales. Y es lo que le va a dar también un realce a nuestro sabor. Una vez mezclado, vamos a sacar rápidamente nuestro pan del horno. que creo que ya está. Mucho cuidadito con no quemarse. Vamos, mmm, ya hace hambre, ¿no? Vamos a untar rápidamente nuestro panecito con queso crema. Y ya tenemos un poquito suavizado para que no nos cueste, no nos cueste trabajo. Y vamos a poner un poco de nuestra mezcla. Muy sencillo, ¿verdad? Mmm, pero espérese a que lo pruebe. Y aquí tenemos ya nuestro platillo terminadito. No sé ustedes, pero a mí me encanta el rock. ¿Qué les parece si nos sumergimos a un planeta con Rafael Estrada? Amigos de Amanecer Latino, bienvenidos. Es momento de ponernos el traje porque entramos en órbita con Rafael Estrada. Rafael, bienvenido. Hola, muy buenos días, Gaby. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues muy bien. ¿Por qué no nos hablan, Rafael, de cómo empezó este proyecto de Planeta Rock Radio? Bueno, muy sencillo. Fíjate que nació, creció y va, pues ahora sí que en despunte por la razón de que estamos queriendo difundir verdaderas bandas que ya en más de una década han estado presentándose, han estado llevándose a cabo con nuevas propuestas musicales, con nuevos estilos. Y no solamente el rock en español se divide en una sola clasificación, sino hay también alternativo, hay urbano, hay sky. También estamos con las propuestas de reggae, en la cual también a muchos rojero les gusta el reggae. ¿Cómo ves? ¿Y bandas como cuáles, Rafael? Bueno, mira, han crecido y han estado llevándose a cabo muy buenas propuestas como de referente de L.D. que ha estado causando furor en México, en donde se presenta a llenos completos. Artistas o bandas también como centroamericanas y suramericanas. Estamos hablando como Bomba Estéreo, que ahora estuvo muy fuerte en una presentación, en unos premios muy reconocidos por acá con un artista americano que hicieron ahí una fusión y fue algo muy interesante que se llevó a cabo. Y de repente lo que pasa es que no nos damos la oportunidad de escuchar otro tipo de música o otro tipo de bandas, ¿verdad? Sí, claro. Y fíjate que la tendencia a veces de la sociedad cuando hablan de rock es violencia y no, nada que ver. Al contrario. ¿Cuántos seguidores tienes, Rafa? Uf, tenemos, gracias a Dios, unos cuantos, unos dos mil, tres mil seguidores. Ah, bueno, pues ya son muy buenos. Así es que, amigos, ya sabe, hay que continuar en órbita con Rafael Durán. Continuamos. Y nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y les prometo más sorpresas aquí, en nuestro programa Amanecer Latino. Amigos, seguimos en Amanecer Latino y esta vez nos encontramos con el especialista en la instalación de toda clase de vidrios polarizados, señor Manuel Mr. Glass Martínez. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que no mucha gente sabe. Se trata de cómo instalar de manera correcta un vidrio. ¿No es así, Mr. Glass? Así es, Gaby, les vamos a mostrar cómo podemos decirles y mostrarles la mejor forma de instalar un vidrio para un carro. ¿Y cuál es la garantía que ofrece usted a sus clientes cuando vienen a The Glass Shop? La garantía que les ofrecemos es, indudablemente, la mano de obra. Nosotros seguimos procedimientos como poner y quitar un vidrio. Y claro, la calidad de producto que ponemos, que es lo mejor. Amigos, ya lo escucharon, si tiene cualquier problema relacionado con su auto o con los vidrios de tu vehículo, la mejor opción es Mr. Glass Martínez. Por donde lo mires. Atención, Movana, el extracto que reúne dos de los más poderosos elementos del reino vegetal, la guanábana y la moringa, está a su alcance. No pierda la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y ahora, como oferta de introducción, las primeras 50 llamadas, sí, 50 llamadas, podrán llevarse a casa dos botellas de nuestro extracto por solo $74.99. Y lo mejor es que a Paxley le regala el manejo y envío. Sí, gratis manejo y envío. Llame ahora. No pierda esta oportunidad. Reciba Movana en su hogar por solo $74.99. ¿Juega y pierde? ¿Enamora y fracasa? ¿Infidelidad de pareja? ¿Vecinos envidiosos? ¿Problemas paranormales? ¿Rebeldes y desconocidos? La respuesta está en nuestras manos. Porque tenemos lo que usted requiere para una vida mejor llena de éxito. A través de los tiempos, nuestra organización ha ayudado a un número infinito de personas que después de estar en un interrogante, obtuvieron una respuesta positiva. Gracias a su ayuda, todos en mi familia estamos muy bien. La mejor solución a tus problemas. Mil gracias, porque con su ayuda mi negocio ha prosperado. No sufra en silencio. Comunícate con nuestros profesionales que están al servicio de usted. Es la hora de obtener una consulta para que toda su vida cambie. Gozamos de mucho amor y prosperidad. Visítanos, porque de esta manera estamos a su disposición para ayudarlos y sacarlos de la oscuridad. ¡Llama ya! Atención, Movana, el extracto que reúne dos de los más poderosos elementos del reino vegetal, la guanábana y la moringa, está a su alcance. No pierda la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y ahora, como oferta de introducción, las primeras 50 llamadas, sí, 50 llamadas, podrán llevarse a casa dos botellas de nuestro extracto por solo $74.99. Y lo mejor es que a Paxley le regala el manejo y envío. Sí, gratis manejo y envío. Llame ahora. No pierda esta oportunidad. Reciba Movana en su hogar por solo $74.99. Y enseguida regresamos aquí en Amanecer Latino con Janine, una joven promesa del regional mexicano. Hola amigos, qué ricos son los antojitos mexicanos, ¿verdad? Sobre todo si se preparan con la receta original de nuestra tierra. ¿Quién no conoce los famosos tacos al vapor estilo México? Es una tortillita bañada en chile rojo con ingredientes tan latinos como lo son el chicharrón, la papa y el frijol. Los originales tacos de canasta con el sabor auténtico mexicano es la mejor opción para nuestras fiestas, celebraciones o cualquier tipo de eventos. Si nos invitas, ahí estará el mejor sabor con ingredientes de la más alta calidad, pero sobre todo respetando la receta original de nuestros estados. Los originales tacos de canasta con el auténtico sabor mexicano. A nosotros en Amanecer Latino nos encantan las sorpresas, así que ¿qué les parece si nos vamos a unas ofertas de nuestros patrocinadores? ¿Nos pudieras decir un poquito acerca de lo que tú haces aquí en The Clash Shop? Sí, mira, soy instalador de sistemas de sonido y de equipo para cualquier vehículo. Vemos aquí que Brianna tiene algo en sus manos. ¿Nos pudieras explicar qué es esa caja y para qué sirve? Sí, mira, es un radio que tiene entrada de USB y tiene control remoto. Es para cualquier vehículo y si ya se te descompuso tu radio, este es para eso. Y para nuestros amigos que nos están viendo, ¿tienes algún tipo de especial para este fin de semana? Claro Liz, mira, es el de equipo. Si usted es la persona que compra el equipo, la instalación es gratis. Ya escucharon bien, si usted compra el equipo es completamente gratis, mencionando su programa Amanecer Latino. ¿Y tienes algún otro tipo de especiales aparte de lo que ya nos dijiste para nuestros amigos que nos están viendo? Claro, hay un sistema de USB que está ahorita de moda y es la instalación muy fácil. Y seguimos desde el Monte California en este gran especial de Lucha Libre. Y ahora llegó el momento de los espectáculos con Roberto Carrillo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Amanecer Latino y esta mañana estamos con Janine, una gran cantante de aquí de Los Ángeles. ¿Cómo estás Janine? Bienvenida aquí al show. Gracias, muchas gracias Roberto, súper contenta de estar con ustedes. Pues bueno, ella es un gran talentazo del regional mexicano, muy joven, ya tiene rato con grandes presentaciones. ¿Estuviste hace poquito con Pancho Barras? Pancho Barras, así es, en el Lienzo Charro Horcas, un lleno total, así que estamos muy agradecidos. ¿Cuáles son tus canciones que traes de promoción? Con una botella y todo con exceso. A ver, platico de nuestras canciones, ¿quién es el compositor? ¿Ya hiciste un lanzamiento? ¿Cómo va? Claro que sí, del compositor Jacobo Gasca son los temas. En un tema la escribimos juntos, es la que está más cercana a mi corazón, se llama Con una botella. La escribimos en el estudio de Jalisco, así que pues ahí anduvimos y son unos temas que pues esperemos que le lleguen a todo el público. Ya vas de promoción también para México, ¿verdad? Así es, vamos a estar en Querétaro, Guadalajara y Guanajuato, así que ahí los esperamos. ¿Vamos a ir todos o cómo? Vamos a ir todos, claro, todos están invitados. Perfecto, ¿viene después un video? ¿Vas a hacer algo de promoción acá o qué es lo que viene después de las presentaciones en México? Claro que sí, vamos a estar grabando video musical para Con una botella, así que pues espérenlo. Nosotros vamos a estar trabajando bien fuerte como siempre. Bueno, pues a ver, ¿tú redes sociales, Janine? Claro, sí. Janine, arroba oficial en Instagram, Twitter y YouTube y Janine en Facebook. ¿Qué te pasa si nos cantas poquito de una de las canciones de la que estáis de promoción? Claro que sí. Y ahí les va con una botella. Me lleva mi mala suerte que no lo puedo olvidar, pero ahorita me lo saco con botellas de mezcal. Perfecto, pues ella es Janine de aquí de Los Ángeles, California. Seguimos en Amanecer Latino. A nosotros en Amanecer Latino nos encantan las sorpresas, así que ¿qué les parece si nos vamos a unas ofertas de nuestros patrocinadores? Amigos de Amanecer Latino nos encontramos con Israel Hernández de Financial Solutions EC y hoy vamos a hablar de cómo podemos recuperar nuestro crédito después de una banca rota. Así es, Gaby. Muchas personas creen que esto es imposible y no es así. Tenemos que empezar a trabajar de inmediato para limpiar lo historial de crédito y el día de mañana podamos realizar sueños tan grandes como el de comprar una casa. ¿Por qué es tan importante, Israel, saber cuál es tu puntaje de crédito después de una banca rota? Sabemos que es doloroso, pero también muy importante, Gaby, porque a partir de ese número vamos a poder elaborar un plan que nos ayude a salir de nuestras deudas y mejorar sin duda alguna de nuestro crédito. Y sabiendo esto, ¿cuál sería el siguiente paso, Israel? Se trata de volver a lo básico, Gaby, pagar tus recibos a tiempo, a gastar solo en aquello que verdaderamente podamos solventar y aunque parezca absurdo, tenemos que considerar la posibilidad de pedir una tarjeta de crédito garantizada que nos ayude con este proceso. ¿Y tendríamos que dar algún depósito, Israel? Lo más seguro es que sí, pero esa es la forma rápida y sencilla de mejorar tu crédito. Además, puedes elegir alguna de ellas que tenga un interés relativamente bajo y una anualidad que nos supere los 30 dólares al año. Sin olvidar, por supuesto, que hay que pagar el balance mes a mes. ¿Ayudaría Israel a tener el crédito combinado con otra persona, un familiar, a lo mejor algún amigo? Sí, claro, pero antes de agregar nuestro nombre a la cuenta de alguien más y convertirnos en co-dedores, hay que estar seguros de que esa persona ya cuente con un buen historial de crédito, ya que esa cuenta, esa información va a aparecer en nuestro reporte. Pues ya escucharon, amigos de Amanecer Latino, no se desespere y trate de mantener siempre buenos hábitos crediticios. Y por supuesto, si necesita ayuda con su crédito, no deje de ponerse en contacto con nuestros amigos de Financial Solutions Easy. Así que, amigos, a llamar ya. Juega y pierde. Enamora y fracasa. Infidelidad de pareja. Vecinos envidiosos. Problemas paranormales. Rebeldes y desconocidos. La respuesta está en nuestras manos, porque tenemos lo que usted requiere para una vida mejor llena de éxito. A través de los tiempos, nuestra organización ha ayudado a un número infinito de personas que después de estar en un interrogante, obtuvieron una respuesta positiva. Gracias a su ayuda, todos en mi familia estamos muy bien. La mejor solución a tus problemas. Mil gracias, porque con su ayuda mi negocio ha prosperado. No sufra en silencio. Comunícate con nuestros profesionales que están al servicio de usted. Es la hora de obtener una consulta para que toda su vida cambie. Gozamos de mucho amor y prosperidad. Visítanos, porque de esta manera estamos a su disposición para ayudarlos y sacarlos de la oscuridad. Llama ya. Amiga, llegó nuestro segmento de belleza. Y ahora nos vamos con nuestra especialista, Jasmine Leone. Hola y bienvenidos a Amanecer Latino. Mi nombre es Jasmine Leone. Y hoy este día vamos a estar embelleciendo a la mujer latino con una modelo y presentadora, Liz Flores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a sellar. Pero no antes de hacer un contorno, darle un brillo. Y también borrarle luces negativas, porque tenemos luces negativas alrededor de nuestras caras que tenemos que nivelar para que el maquillaje luzca mejor. Y algo que me encanta de aquí de Leoni, la verdad es que me deja la piel bien terza, se ve fresca. Las cejas, el delineador, cómo me moldea el rostro y me lo deja finito. Eso me encanta de aquí de ella. Cada vez que vengo aquí para que ella me maquille, siempre quedo diferente para cada ocasión. Y me encanta. Ahora lo que le estoy aplicando a ella es la base de sombra. Es muy importante poner una base de sombra porque quieres que tu maquillaje de sombra sea duradera. No solamente va a hacer que el maquillaje o la sombra dure mucho tiempo, sino que va a profundizar los colores y los va a hacer mucho más brillantes o mucho más mates. Pero definitivamente van a tener una sombra bien duradera. Y con esto, queridos amigos, terminamos. Muchas gracias por haber estado conmigo en Leoni Studios en el corazón de Huntington Park. Luce bella, ¿verdad? Y acuérdate de una cosa. Atrévete a ser bella con Leoni Kismarex. Gracias por este recorrido en Amanecer Latino en este show espectacular de lucha libre, mi querida Liz. Claro que sí, no se les olvide, síntanos arroz por el mismo canal, la misma hora aquí en... Amanecer Latino. Les hablo de la gente loca, de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Ídolos de la prisión. La arena estaba...